La noche cae y los de placa redoblan esfuerzos para cazar a los hijos del crimen, desnudando algunas comunidades de San Sebastián Salitrillo en Santa Ana. Los de la ley han sido informados que en esta zona se movilizan bandilleros de otros lugares y han incrementado los patrullajes preventivos. La forma de ellos o de operar en estos sectores es refugiarse en ciertas casas. Incluso hubo un momento en el que llegaron a usurpar algunas viviendas. Patrullan las principales calles del casco urbano, donde registran a sospechosos y los consultan al sistema para ver si tienen cuentas pendientes con la justicia. Los carritos y motocicletas también son puestos al escáner de la ley para detectar malandros, drogas y armas. No solamente hacer el patrullaje, sino que los registros como identificación de sujetos sospechosos que se movilizan en motocicletas, en vehículos, porque es en ellos donde se mueven o mueven a estos terroristas. En el pueblo se mantienen vigilantes como halcones, con sus fusiles y pistolas bien cargadas, para usarlas si algún criminal intenta faltarles al respeto. Se están yendo cuando sienten la presión policial y sobre todo cuando se prioriza en un sector con este tipo de unidades o de acciones, pues buscan otros sectores. Pero acá nosotros no les vamos a dar tregua en este sector. Por el momento La Paz gobierna este pequeño poblado de Santa Ana y los de traje azul aseguran que dejarán a San Sebastián Salitrillo libre de mareros. José Méndez, Código 21.